La desesperación y la angustia de miles de inmigrantes que esperan en campamentos improvisados como este en Matamoros, sin lo elemental para sobrevivir y en ocasiones hasta sin comida sigue causando tragedias. Hoy tocó a esta madre hondureña, identificada como Idalia Herrera, quien intentó cruzar el río Bravo con su pequeño hijo de dos años. Ambos murieron arrastrados por la corriente traicionera. Estamos muy tristes, hemos llorado porque la conocimos y la verdad que no era lo mejor tirarse otra vez. La inmigrante hondureña junto con su hijo vivieron durante varias semanas en este campamento, en donde varios de sus amigos les advirtieron sobre los peligros si intentaban cruzar el río. Nosotros le dijimos muchas veces que no lo intentara, que para qué, que si volvía a caer siempre la iban a retornar para acá, pero ella dijo que no, que por sus hijas ella lo iba a volver a hacer. Aún así, Idalia viajó más de 300 millas de Matamoros hasta la frontera con del río Texas, en donde se aventuró con un grupo de hondureños. Ella y el niño murieron en el intento. El área de Iglipasi del río Texas se ha convertido en una peligrosa trampa, que en lo que va del año, al menos 15 inmigrantes han muerto ahogados solo en esa zona del río Bravo. Ahí Idalia la movía a la desesperación por estar ya tres meses asinada en este campamento junto con su bebé, y el hecho de que quería reunirse con sus dos hijos y su esposo, que ya la esperaban en los Estados Unidos. Tenía la ilusión, al igual que todos acá, de reunirnos con nuestras familias. Que el esposo le dijo que lo volviera a intentar, que volviera a luchar por reunirse. El flujo de inmigrantes retornados a México sigue sin parar y miles siguen llegando a los campamentos en la frontera para esperar por la fecha en que les dieron una cita dentro de su solicitud de asilo. Ya estoy decidido, es que aquí es un atentado de estar en México. México no es seguro. En Matamoros, México, Francisco Cobos, primer impacto.